La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la decisión de una sala regional de anular la elección para la Diputación Federal del Distrito 3 de Zitácuaro, en Michoacán, en la que había obtenido el triunfo la coalición Juntos Hacemos Historia de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista. O sea, Partido Verde Ecologista con el Partido Morena es que hay cosas que dan asco, ¿no? Porque el Partido Verde ha estado en todos, ¿no? Ha estado ligado con todos los que a su conveniencia van.